... Profesionales reconocidos. El Intendente Sebastián Abela anunció una recomposición salarial para empleados municipales. Se trata de las personas que poseen títulos técnicos y universitarios. Hemos decidido darle a los técnicos y a los profesionales, a los técnicos un plus del 7%, digamos una bonificación mensual, y a los profesionales un 15%. Noches Acústicas. El Salón S.O. Molo será el escenario de varios artistas. Los grupos folclóricos Warmi Pura y La Forja inauguran el ciclo Noches Acústicas. Es organizado por Campana Joven e incluye música, arte plástica y fotografía. La entrada es libre y gratuita. Vamos a trabajar con Noches Acústicas, va a ser cada viernes por medio en el Palacio Municipal, los viernes desde las 9 de la noche. En el sábado también estamos trabajando en el Teatro Pedro Barbero, que es una propuesta que nos llegó en febrero, de los chicos de Baletiales por Doquier, que la verdad que estamos muy contentos porque ellos han sido parte del camping. Desanudando silencios. En la Facultad Regional Delta de la UTN se desarrolló una conferencia sobre el suicidio adolescente y la escuela. Fue organizado por el Foro Infancia Robada Campana con el auspicio de SADOP Buenos Aires. El tema es muy fuerte y muy doloroso. Para mí es muy doloroso por el tema de que cada adolescente que no quiere seguir más es un dolor muy profundo porque yo siento que como adulto no hicimos nada. La realidad es dura, pero las herramientas que tenemos son potentes. El tema es que las pongamos en marcha todos juntos. Semana de la Miel. Dentro de las actividades proyectadas para difundir la producción y consumo de la miel, se realizó una degustación de distintas variedades. Es parte de la propuesta de Campana dentro de una promoción nacional. La verdad que la gente respondió. Estos días estuvimos con la feria local y hoy tenemos acá la degustación de la hidromiel. Bueno, en este momento lo que se está haciendo es la actividad de cata de hidromieles con una encuesta por un proyecto que tiene la Universidad de Buenos Aires. Nuevas oficinas. Luego de la inauguración de las nuevas dependencias de la Dirección de Tránsito y Transporte, funcionarios y empleados destacaron la mejora que se producirá en la atención. En 40 minutos se podrá gestionar la licencia de conducir y se recibirá en 24 horas. Queríamos no solo la remodelación de las instalaciones, que es para un mejoramiento para el empleado, sino también para poder brindar un mejor servicio. El servicio integral que se le da al vecino de Campana, en que en las instalaciones tienen sus baños, tienen comodidad para esperar, bueno, buen trato de los chicos que trabajan acá. Lanzamiento oficial. El Frente Patriótico Ciudadano de Campana se suma al Frente Vamos. La presentación y lanzamiento oficial será el sábado en la ciudad de La Plata. Ahora, en vista de las próximas elecciones, vamos a ir en el Frente Provincial Vamos, que es una alianza que se ha formado en la provincia, que la integra patria grande y dignidad. Nuestro desafío es construir una fuerza política que agrupe muchos espacios políticos a nivel nacional, porque queremos llegar al 2019 posicionados como un espacio que dispute poder real en Argentina. ¡Gracias! 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 Gracias.